Perfectísimo, bueno, 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 esta noche obviamente se trata de celebrar todas las producciones de Telemundo Las super series, esos programas, las telenovelas, pero aparte también es una celebración de nuestra música latina Pero por supuesto, música espectacular Por ejemplo tenemos a este gran invitado, Osmani García, gracias por estar aquí Oye, un beso grande a toda la gente linda de Telemundo Estoy agradecido de la familia linda que siempre me brindan Y venimos a estrenar un tema que se llama Sacúdete la arena Hoy no lo vamos a estar haciendo en los premios, pero vamos a estar pronto con Telemundo estrenando el super video Hecho en México, en las pirámides mayas, las aztecas, el ágele de la independencia Lo hicimos por la ciudad italiana de Capri, la isla de Capri Y me contabas que es un estilo totalmente diferente al taxi Es un estilo totalmente nuevo, se ha hecho un fenómeno viral en todo lo que es Zumba a nivel global Lo están bailando los chinos en Hong Kong, Tailandia, Japón Viene con Elvis Crespo, vamos a estar haciéndolo pronto Estamos también lanzando un tema con el disco de mi hermano, en el disco de mi hermano David Cepeda El super galán David Cepeda que va a estar sacando un tema conmigo que se llama Aleluya, la barra es mía y tuya Hablando de todos esos países, el tweet más lejos que has recibido ¿De dónde? ¿De dónde? No sé De China, no sé ¡Wow! ¡Qué lejísimo! Omani, ¿y se puede cantar un pedacito de eso nuevo que viene? ¡Sacúdete, sacúdete, sacúdete la arena! ¡Sacúdete, sacúdete la arena! ¡Sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete que hoy la fiesta está buena! ¡Estamos en tu mundo! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Gracias, dosmani! Gracias por estar aquí Los medios te esperan obviamente ¡Sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete la arena! Gracias, gracias, gracias